Hoy, un día como hoy, 323 compatriotas, héroes de nuestra patria, dejaron la vida por un artero y criminal golpe del invasor inglés. Lo que celebro es que nos podamos reunir, conmemorar, recordar a esos héroes que vivieron, que entregaron su vida, y también recordar a quienes regresaron y tenerlos en valor, porque es una historia viva que nos hace pensar, que nos convoca a construir soberanía todos los días. No soberanía desde las armas, no soberanía desde lo bélico, sino construir soberanía con cada acto de nuestras vidas, con cada granito, con nuestras responsabilidades en cada ámbito, para construir una soberanía que nos permita recuperar lo que es nuestro, que son esas Islas Malvinas por las que añoramos. En esto poner en valor también el esfuerzo que hacen los veteranos para poder transmitir a las generaciones futuras un significativo valor de paz, pero también de conciencia de lo que es nuestro y por lo que debemos luchar. En esto también poner en valor la tarea educativa. Si me pongo a pensar, mi primer acercamiento con el sentimiento patrio, con esa causa nacional que todos compartimos, fue en la escuela. Y que hoy existan estos programas educativos juntos con los veteranos es lo que nos va a permitir trascender a un momento finito que es la vida para seguir pensando en construir esa patria grande donde cada sector de la sociedad se encuentra en un momento. Finalmente, quiero agradecer a todos la participación y pensar en construirlos una nación grande, una Argentina unida, en valores, en principios que nos enseñan nuestros veteranos. También recordar y agradecerle, mejor dicho, a los familiares que acompañan con su dolor esta ceremonia. Malvinas son, fueron, son y serán argentinas. La verdad que es difícil hablar, cerrando lo que es la expresión desde el corazón de quienes me han precedido en el uso de la palabra. Tanto al familiar, al quien, la verdad que le digo con cariño que siempre vamos a estar atentos a cualquier reclamo, a cualquier planteo que hagan los familiares. Porque la verdad que es un lugar común muchas veces hablar de nuestros héroes, de los caídos, pero la verdad que la ofrenda de los familiares que cumple 42 años en este año, creo que es algo que siempre debe ponerse en valor. Porque la realidad es que ofrendar, dar hijos, hermanos, sobrinos, como ustedes han dado, es algo que la patria siempre tiene que poner en valor. Así que siempre vamos a estar atentos a escuchar del lugar que nos toque lo que tienen para decir, para reclamar, para exigir, y para buscar un futuro y un ámbito mejor en lo que tiene que ver con el recuerdo y el futuro de Malvinas. Después la verdad que siempre en estos actos, tanto del 2 de abril como en esta fecha que es tan sentida, la parte del himno en el cual todos cantamos, creo que debe ser la parte más sentida del himno que todos entonamos con mucho orgullo, con mucho sentir nacional, con mucho sentir patrio cuando decimos o juremos con gloria morir. La verdad que siempre los miro a nuestros veteranos que fueron y pusieron en valor lo más sagrado que uno tiene, que es su vida. Y este sentimiento que nos atraviesa también en este día tan especial, tan duro, en el cual a las 16 de los 2 cuando impactan esos torpedos fue algo que atravesó de por vida, dejó 323 bajas, 12 de ellos, de nuestra ciudad, de nuestra querida ciudad de Bahía Blanca y marcó para siempre la historia también de cada uno de los que estuvieron en ese lugar, generando actos de heroísmo, de coraje, de valor, de entrega. Y también, digamos, hablar y plantear algo que creo que tenemos que tener claro. Estamos hablando de héroes, de los que quedaron en Malvinas y también de quienes tenemos aquí en esta plaza. Pero eran personas comunes, personas que salieron de nuestros clubes, de nuestras escuelas, de nuestros barrios especialmente. Uno, cuando recorre los caídos y sus plazas, las va a encontrar en Ingeniero Guay, en Villarroya, en Nosito. En muchos sectores en los cuales también el pueblo trabajador de Bahía Blanca y toda la Argentina puso también la ofrenda de sus hijos en ese conflicto bélico. Me parece también importante y muy atinado lo que decía el tripulante en el uso de la palabra. En primer lugar, que la ofrenda de los veteranos, su acto de entrega nos tiene que convocar a la acción. La mejor manera de honrarlos es dejar todo por esa patria, por ese sueño de una nación soberana, una nación justa, por la cual ellos pelearon. Y después me pareció excelente, especialmente en los tiempos que corren, esta analogía o esta visión de plantear primero a Belgrano como una expresión de la patria, de todas las provincias argentinas. Y después de entender que estamos todos en el mismo barco también, en Bahía Blanca y por supuesto en la Argentina. Un barco que cada cuatro años se elige o se puede elegir quién lo tripula, pero en el cual tenemos nuestro destino inexorablemente unido. Y me parece que cuando uno tiene ese tipo de situaciones y tenemos el destino en lo que nos va a ocurrir, muchas veces en la persona que tenemos al lado, que tiene que decidir, que tiene que trabajar, que tiene que convocar, me parece que es fundamental actuar con generosidad, con solidaridad y fundamentalmente buscar mecanismos de unidad atrás de objetivos comunes, de valores comunes, que sin lugar a dudas creo que nos distinguen, nos unifican y plantean una idea de una sociedad y una comunidad distinta. Creo también en línea con lo que se planteaba anteriormente que es fundamental mantener viva esta memoria. Y en ese trabajo veo el trabajo a diario que hacen docentes de las escuelas de Bahía Blanca junto con los veteranos de la guerra de Malvinas y de qué manera también ese sentimiento ya vive en nuestras generaciones y estamos en una tierra que es patagónica y malvinera, que es Bahía Blanca. Me parece en esa línea también fundamental que el centro cultural, digamos que hoy alberga buena parte de los recuerdos de nuestros veteranos, es una propuesta que le quiero hacer al Consejo Deliberante de la ciudad, que empecemos que ese centro cultural se transforme en un museo, un museo más de la ciudad de Bahía Blanca que pueda mantener vivo ese espíritu malvinero y recoger buena parte de esos testimonios, lo que me parece también un tema importante que se tomó. Más allá del objeto, me parece fundamental recoger ese testimonio vivo para que quede para las generaciones que vienen. Parece que trabajar en archivos orales, en archivos fílmicos, que guarden ese invalorable aporte de los veteranos y de los familiares, de los caídos, es fundamental también para seguir sembrando ese sentimiento malvinero, que es la mejor manera de asegurar la lucha eterna, digamos, por recuperar a las Islas Malvinas como un ámbito de nuestra patria. Y también en esa línea, porque es algo que me han planteado acudidamente los veteranos, el poder trabajar en una fundación que recoja y asegure también el trabajo, la búsqueda y la defensa de la idea y de la causa malvinas en las generaciones venideras. Muchas veces, en varios diálogos, porque tengo la suerte, la inmensa fortuna de haber culteado una amistad con muchos veteranos de guerra de la ciudad, ellos plantean que hay muchos que quedaron en las islas, que hay varios que los mató la indiferencia cuando volvieron a la Argentina y que hoy en el cual ese orgullo se ha recuperado, lo que ahora muchas veces los va haciendo fallecer es el calendario, esa ley inexorable de la vida, la finitud que tiene la vida humana. Y esa preocupación que ellos tienen en que esa idea, esas fuerzas y testimonios que hoy representan pueda seguir hacia el futuro. Me parece que en esa línea trabajar, según el deseo de ellos, en una idea que convoque a quienes están comprometidos con la causa malvinas es muy importante de cara al futuro. Yo quiero agradecerles especialmente a todos por la presencia, al presidente del puerto, Santiago Mandolés y Burgos, por continuar con esta hermosa tradición que es poder navegar, que puedan navegar los veteranos, sus familias, hacer esa ofrenda en el mar que representa aquel acto de arrojo de soldados y también de oficiales de nuestra Marina y suboficiales de la Armada Argentina en ese momento. Y la verdad que reafirmar como intendente y como vallense, el que entiendo es el compromiso de toda una comunidad, de seguir honrando, venerando a nuestros héroes de Malvinas y seguir reafirmando que las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Muchas gracias.